Yo soy un reguetonero triste que no acaba de triunfar ¿Por qué será? Si pa' esto no hay que tener personalidad Y mi ritmo es igualito a los demás Que está fallando Yo lo he hecho todo por el manual de reguetonero Me compré el bling bling Una gorra más grande que mi cabeza Yo juego baloncesto sin saber jugar baloncesto Y bailo en lugares públicos Ya que... no entiendo, no entiendo Ya sé Necesito un par de jevas que estén buena cantidad Para bailar en mis videos Y así me podré pegar En My Cosmetic Surgery voy a encontrarlas Ya estoy llamando al... Eso es My Cosmetic Surgery La clínica número uno de toda la nación Con los mejores doctores Los mejores precios Y lo más importante La mayor seguridad para tu salud Podemos hacer que aumentos de seno sóbito Liposucción, transferencia de grasa Descilla de la cara, los párpados, la nariz, las orejas Además ponerte botox, júpiter, radines, tratamiento con plasma Máquina de cavitación, máquina de lipo, freeze, tratamiento para el cutis Y muchísimas cosas más My Cosmetic Surgery Donde tenemos una maquinita Que te pone lo que te falta Y lo que te sobra Te lo quita Y recuerda Llama ya 3052649636 Y cántalo Para que se te pegue 305264 Amanecer 36 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 Amanecer 36